bueno chicos soy miguel de peluquería más en fuente girola y ya estamos de vuelta ya ha pasado agosto ha llegado septiembre y estamos de vuelta y estamos de vuelta y empezamos otra vez con nuestros vídeos tutoriales en este caso queremos hacer aquí un pelo gris vale ella nos trae una raíz de cana natural y en las puntas nos trae el resto de una tintura antigua entonces qué es lo que vamos a hacer le vamos a respetar su raíz natural ya que es un gris con su cara natural pues se lo queremos dejar y queremos hacer un degradado que vaya del blanco blanco en la punta al más oscuro en la raíz vale ahora qué es lo que pasa si hacemos la técnica del balabás con nuestra decoración haciendo de nube pintando así un superficial y mojando más la punta pues que nos va a quedar el trozo gris en la raíz aquí nos va a quedar un trozo amarillo dorado anaranjado y aquí nos va a quedar blanco blanco entonces hoy para evitar que nos quede aquí este trozo amarillo dorado anaranjado vamos a hacer otra técnica diferente pues espero que os guste este vídeo si es así pulgares arriba si no os gusta pulgares hacia abajo yo os invito a que si queréis seguir viendo más vídeos de cómo trabajamos suscribiros a nuestro canal gracias las particiones que hemos hecho ha sido las de mechas tradicionales hemos hecho una sección aquí arriba un cuadrado dos laterales y dos atrás como si fuera una mezcla normales para que no sea más fácil de ir trabajando como veis esta es la parte de aquí atrás el nacimiento de abajo vamos a ir cogiendo secciones así del cabello en zig zag un zig zag pronunciado vale para que luego esta mecha se fusione con la de arriba en el zig zag le vamos a ir cardando y la vamos a ir decolorando aquí en línea recta porque no queremos que nos quede un degradado de color entonces tenemos que decolorar sí o sí de aquí para abajo que quede blanquito luego el pelo cardado que hay aquí no lo va a difuminar y encima como estamos haciendo el zig zag nos va a ir fusionando todas las líneas que vayamos corriendo y así ya habéis visto que hemos hecho aquí un zig zag bastante anchito y ahora en este cabello en este zig zag vamos a coger de allí suavecito y vamos a cargar te tiras y yo pues voy a aplicar la decoración dejando los dos deditos de cargados que hemos hecho aquí en la barra y que es lo que nos va a traer después para abajo y no lo va a difuminar sí 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 cogemos otro zig zag Lo vamos a ir poniendo con papeles de plata para que así nos vaya manteniendo mejor la temperatura y nos vaya subiendo más. Si lo dejamos al aire, corremos el riesgo de que no nos suba tanto. Y como tampoco vamos a hacer dos o tres decoraciones, lo queremos conseguir con una, pues la mejor opción es hacerlo con los papelitos que nos vaya manteniendo la temperatura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí en puntas y eso presionamos muy bien con la paletina y la palma como apoyo para hacer que la decoloración penetre bien en el pelo. Y así evitaremos que se nos queden parches o manchitas que no llegue a la decoloración a aclarar tanto. Pues ya habéis visto la técnica, hemos sacado tricotado así como las secciones con un tricotado gordo y la vamos cardando. Ahora lo vamos a poner en cámara rápida porque si no nos podemos morir aquí tiquitín tiquitín. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!